Una mujer de edad avanzada y quien padece de problemas de salud mental fue asaltada sexualmente dentro de su propio domicilio por un individuo quien aprovechó y se aprovechó de la víctima que estaba sola para abusar de ella. Gabriel Huerta está en vivo desde Pacoima con más detalles. Gabriel. Gracias Dunia, muy buenas noches. Los familiares de la víctima señalan que lograron percatarse del abuso sexual gracias a las cámaras que tienen instaladas dentro de su apartamento ya que debido a los problemas de senilidad de la víctima, ella no recuerda lo ocurrido. Es muy duro por ella y está sufriendo. La vida de ella, pues obviamente ya nunca más va a ser igual. Con evidente frustración e impotencia, Val, como llamamos a este hombre para proteger su identidad, describe cómo su suegra, una mujer de 81 años de edad y quien padece demencia senil, fue atacada sexualmente por un individuo que ahora es buscado por las autoridades. Le abrió la puerta y el muchacho se dejó entrar. Como no conoce a gente, en el video se mira que él luego intentó abrazarla, acariciarla y después de eso empezó lo más horrible. El asalto sexual ocurrió el pasado lunes, poco antes de las 7 de la noche, en el domicilio de la víctima ubicado sobre la calle Pierce, en el área de Pacoima. Val señala que tras ingresar al departamento, el sospechoso abrazó y besó a su suegra para posteriormente obligarla a practicarle sexo oral, lo que quedó captado por cámaras de vigilancia instaladas dentro de la vivienda. Sexualmente abusó de ella. Y ella, pues ella, como ya es mayor de edad y sufre de Alzheimer, no pudo hacer mucho, no pudo pelear contra él o nada de eso. Val refiere que su suegra regularmente está acompañada de una persona que la cuida, pero que en el momento del asalto se encontraba sola y que debido a sus condiciones de salud mental le permite la entrada a cualquier persona pensando que son sus familiares, lo cual fue aprovechado por el agresor para abusar de ella. Pensamos que el muchacho estuvo viendo, él supo que ella estaba sola, pero él obviamente no fue a ayudarla, fue a abusar de ella. Detectives de la División Food Hill de la Policía de Los Ángeles informaron que el sospechoso es un hombre hispano de aproximadamente 22 años de edad, cinco pies, ocho pulgadas de estatura, de complexión robusta, con barba y quien al momento del ataque vestía gorra y camisa grises y pantalones cortos de color negro. Dice la gente que lo han visto varias veces en la vecindad, pues ahí en los apartamentos, pero nadie lo conoce por nombre, pues esperamos que lo agarren lo más pronto posible antes de que abuse de alguien más. Aún cuando esperan que pronto se logre la captura del sospechoso, los familiares de la víctima nos comentaron que han iniciado el proceso para cambiar de residencia ante el temor de que este sujeto intente atacarla nuevamente. Es el reporte que tenemos en vivo desde Pacoima, soy Gabriel Huerta, Noticiero Telemundo 52.